Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Wendy Ábalos, quien afirma haber viajado a Andrómeda. Gracias, Wendy, por estar en este programa. Gracias a ti, Mariano, por tenerme aquí. Muy afortunada de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Wendy. Y en esta oportunidad me gustaría formularte una serie de preguntas respecto a tus viajes a Andrómeda y a tu relación con los seres que allí habitan. Me gustaría empezar preguntándote cómo es posible que hayas viajado varias veces a Andrómeda. ¿Cómo lo hiciste? Los viajes que he realizado hacia allá han sido de manera astral. No ha sido con mi cuerpo físico, sino con mi cuerpo etéreo. La primera vez fue realmente... Bueno, puedo decir que las tres primeras fueron realmente una casualidad, por decirlo de alguna manera. En la primera fue durante una práctica de registros akashicos. Yo estaba aprendiendo a leer los registros akashicos. Y cuando hacemos la práctica de lecturas universales, hicimos alguna pregunta acerca del universo, de pronto me encuentro yo en el espacio viajando. Y algo que me llama mucho la atención, que me tardé un tiempo en entender, es que había como un cristal, es la forma en la que lo puedo definir, como si hubiera una barrera a medio espacio, que pues no me causaba ningún sentido lo que yo estaba viendo y viviendo en ese momento. Pero recuerdo inclusive haberle hecho como así, ¿sabes? Cuando te da como miedo pegarte con algo. Y estoy hablando con algunos seres de otro lugar. Pero cuando empiezo a escuchar a lo lejos que dicen, comiencen a regresar y abran los ojos, yo caigo en un espacio súper árido, veo desierto. Y yo no me podía regresar de ahí. Yo escuchaba a lo lejos como los otros participantes de este curso ya estaban hablando, ya se habían movido, ya... Y yo no podía regresar, yo no podía volver a entrar a mi cuerpo, no me podía mover un poco. ¿Sabes? La sensación como cuando te vas a despertar, cuando tienes parálisis del sueño, que te quieres mover, pero no hay forma de mover el cuerpo, algo muy parecido. Y yo no sabía que estaba en Andrómeda. Yo solamente veía ese espacio y tampoco entendía por qué yo veía algo parecido a un desierto en medio de lo que yo ubicaba, que era fuera de la Tierra. Entendía que yo no estaba en la Tierra. Esa fue la primera vez y de ahí se desprendieron los otros en forma de meditación. Estando yo en meditación, sentía como comenzaba a marearme, salía de... No sé, no te sientes como corpóreo. No sé cómo explicarlo. Las sensaciones como que te vuelves muy ligero. No, tu cuerpo ya no pesa, es como si estuvieras flotando. Y esa segunda vez, cuando llego ahí, vuelvo a ver el mismo paisaje, pero esta vez empiezo a ver pasar algo parecido a unos caballos que van corriendo y van estos seres humanoides sobre ellos. Y yo no entiendo qué está sucediendo, pero sé que estoy en el mismo lugar. Y posteriormente alguien, que no te sé decir quién es, pero alguien me dice que tranquila, no te van a hacer nada, son los walabis. Y yo primero pensaba que eran caballos hasta que como que pongo más atención y veo que son un poco diferentes, como cabezas más alargadas, más delgados. Y tenían como una cresta rara arriba. Entonces, estos primeros seres que veo eran muy oscuros de piel. Y acto seguido me dicen, ven hacia este otro lugar. Y entonces ya llego a un lugar donde es un poco menos árido. Y ahí es donde veo a un montón de gente haciendo reverencia. Y yo como no tengo idea de dónde estamos, pues hago la reverencia también. Pero yo me sentía muy mareada, muy, sí, no bien. O sea, yo era una sensación muy desagradable. Aunque yo sabía que mi cuerpo físico no estaba ahí, me sentía muy mal. Entonces, esa segunda vez, el Guaquir, que es el ser a cargo de, no sé decirte si de todo Andrómeda o de ese lugar donde yo estaba, se para frente a mí y me dice, Wendy, viajera de almas, ¿qué haces aquí? Dije, si tú no sabes, yo tampoco, yo menos sé qué estoy haciendo aquí. Y me dice, por favor, pasa a la mesa, a la mesa de honor, me parece que fueron sus palabras. Entonces, voy y me siento en esta mesa, a la mesa con estas otras personas, otras entidades, porque no todos eran humanos, ni todos eran andrómedanos. No sabía, como muchas razas. Y de pronto llega alguien, un andrómedano, y en ese momento me dicen, estás en Andrómeda. Entonces, me ponen un como cuarzo azul marino, casi negro, en la mano izquierda y uno amarillo en la derecha. Y me echan polvos dorados encima. Y en ese momento me empiezo a sentir súper bien. Se acaba el malestar, se acaba esta molestia, estas ganas de devolver el estómago, este mareo, se acaba. Y entonces veo a dos chicas junto a mí. Ellas sí eran humanas. Inclusive eran humanas de la tierra. Y me dicen, ¿ya te estabilizaron? Y les digo, si estabilizarme es que ya no me sienta como me sentías. Supongo que sí, porque ya me siento bien. Y me hacen el comentario, qué bueno, porque a mí me tardaron tres días en estabilizarme. Yo me sentí así todo el tiempo. Y la otra me dice que se tardó creo que una semana. Y han sido así todos. Ahora he ido cerca de unas ocho o nueve veces. Pero todas han sido en estados meditativos. ¿Puedes proporcionar alguna prueba o evidencia de tus viajes a Andrómeda? Mira, yo creo que lo más fuerte para mí, porque físicamente no tengo nada, es esta técnica que les acabo de mencionar, porque yo nunca la había escuchado a nadie. Es más, creo que si la busca alguien en internet probablemente no la va a encontrar. Y muchísimas personas que me escriben al día de hoy y me dicen, Wendy, tengo tanto tiempo mareado, mareada, no entiendo qué está pasando, escucho zumbidos en los oídos, tengo ganas de devolver el estómago. Les digo, visualiza un cuarzo azul marino casi negro en tu mano izquierda, uno amarillo ámbar en tu mano derecha. Cierra los ojos, obsérvalos. Y no ha habido una persona, Mariano, te estoy hablando de que esto lo he probado con más de 50 personas. Y todas, después de eso, se sienten bien. Me parece la cosa más extraña, pero creo que es lo más cercano a una prueba que pudiera dar. ¿Qué aspectos de la vida en Andrómeda te llamaron más la atención? Ay, qué buena pregunta. Me parece algo tan interesante que está tan incorporado una cuestión que pareciera que son seres cero tecnológicos. Eso parecería de principio, porque está tan incorporada la naturaleza con ellos. No hay grandes edificios, no hay grandes ciudades, no hay autos por todos lados. Es un ambiente tan natural, tan en contacto con la naturaleza. Inclusive, en los últimos tres viajes, he entrado por un lugar que pareciera como una comunidad rural, por decirlo de alguna manera, donde viven en tipis. O sea, sabes, como en estos casos de campaña. Y ya te acercas un poco más y ya comienzas a ver como un poco más de ciudad, donde hay como un pequeño palacio. Que inclusive el palacio está no solamente rodeado, sino por dentro. Pero también la naturaleza está dentro de... Pero al mismo tiempo, hay naves biosfera de ellos. O sea, sí son una raza muy tecnológica, pero han logrado generar un balance tan lindo con la naturaleza que eso me parece algo extraordinario. ¿Cómo son los seres de Andrómeda físicamente? Muy parecido. De hecho, me llamó mucho la atención cuando vuelvo a ver la película de Avatar porque tenía muchísimos años sin verla y dije ya sé de dónde sacaron estos personajes. Solo que a diferencia de los personajes de Avatar, he conocido Andrómedanos de muchos colores. No solamente los azules o los azul-verdes, como sacan ahora en la segunda película. Te comentaba, los primeros que yo conocí eran como morenos, como latinos, como árabes, como así, como ese color de piel. Y la emperatriz, que es la que está a cargo de como la vida más espiritual de Andrómeda, ella es completamente blanca. Entonces, y una vez vi una andrómedana roja que me sacó por completo del contexto que yo conocía. Entonces, los he visto en varios colores, pero físicamente así, como los ven altos, muy altos. La comparación que verían en Avatar de un humano contra un avatar, así más o menos es la referencia que puedo dar. Igual como estas orejas punteagudas y demás, muy parecidos a ellos. ¿Tienen alguna característica especial o habilidad que los diferencie de los seres humanos? Me parece que lo más importante que los hace diferentes es que son mucho más, o parecieran mucho más sabios en cuestión de la conexión entre las diferentes razas. Esa es una. Y otra, dentro de esta espiritualidad que tienen, su capacidad de conectar con otros seres, su capacidad de sanación, su manera de vivir como tan, como en hermandad, ¿me explico? O sea, no hay como estas peleas o estos, como estos son más que estos, o no. O sea, es como una forma de vivir tan armónica y tan sabia, podría decirlo yo, que hacen las cosas mucho más sencillas. O sea, tienen, tienen, a mí me parece que no es que tengan capacidades diferentes a nosotros, porque creo que los humanos vamos para allá. Simplemente ellos tienen mucho más tiempo aceptando sus capacidades y desarrollándolas. ¿Cómo es su tecnología en comparación con la nuestra? Ok. Parte de su tecnología, como te comentaba, no solamente es la tecnología en cuestión ingeniería como nosotros, sino la tecnología que ya existe en la naturaleza, en cuestión de la habilidad de la comunicación con la naturaleza misma. Hay un árbol que a mí me llama mucho la atención, porque es un árbol muy característico. Dentro de este palacio, este árbol, su tronco no es un tronco como cerrado, sino que pareciera como entretejido. Entonces está todo así, y dentro hay un cristal. Y cuando, esta vez que conocí ese árbol, estaba acompañando a una persona justamente que vive en España, que le habían dicho que le era de Andrómeda. Entonces hicimos el viaje juntos de manera astral, el Ayayo aquí. Llegamos, lo reciben muy felices de verlo. Y entonces nos llevan a este espacio del árbol y para hacerlo recordar a él, utilizan él, muchos de ellos estaban ahí tocando el árbol y lo tocaban a él. Entonces, no solamente la tecnología que tienen para viajar, porque hablábamos de las naves biosfera, que les permiten a los andrómedanos estar como en muchos lugares. Pero esta facultad de utilizar estas tecnologías que utilizaban, por ejemplo, los egipcios, o sea, como cristales, como energía que ya existen en los planetas mismos, más aparte, tecnología como más de tipo ingeniería, al hacer esta fusión, se vuelven extremadamente poderosos, que me parece que es algo que hemos perdido mucho acá. ¿Cómo es su sociedad y su sistema político? Oh, bien. Como te comentaba, el Joaquín es un emperador. No sé si se pasa como de persona a persona en la familia o si realmente llega a haber como elegido entre una sociedad política, por decirlo de alguna manera, una clase política. Lo que sí me queda claro es que hay un balance, porque no solamente es, sabes cómo aquí es como gobierna un presidente o un rey y luego está la primera dama o está la monarca y la pareja de, ¿sí? Y entonces uno es el que tiene como la luz y el otro es como el que agarra lo que le queda por acompañar al otro. Aquí es muy equitativo, pero como muy bien desarrollado. Se sabe que el Joaquín es el que está a cargo como de situaciones más políticas, como de cuestiones más sociales, en cuestión de mantener de alguna manera, digamos, como el orden social y de tomar algunas decisiones con respecto a la cercanía con otras razas. Pero a la par está la emperatriz, que está todo el tiempo en la conexión tanto con las energías naturales como las energías superiores, pero también está involucrada en la toma de decisiones cuando llega alguien externo o cuando se comunican con alguien. En uno de los viajes que hice estaban ambos y es ella la que me pide, me dice que si por favor podemos hacer una conexión muy especial. Y aparte me pareció la forma más humilde porque me queda claro que yo no era pues nadie como súper importante en comparación con ellos, pero ella me solicita que yo le comparta esta energía y me lo pide primero para ella y luego me lo pide para el Joaquín. No fue él el que me lo solicitó. Entonces, pero en algunas cuestiones ella es la que está presente, en otras él, y ambos son igualmente respetados y entendidos como líderes dentro de la sociedad. No es un líder. Entienden muy bien este balance, ¿sabes? Como el yin y el yang, así lo comprendo yo, tiene que haber de una parte y de la otra esta energía femenina y masculina que pueden convivir para llevar a la comunidad a esta forma de vivir. ¿Cómo se comunican los seres andromedanos? Ay, me hiciste una pregunta muy interesante. Cuando estaba acompañando a esta persona de España que me decía que él era andromedano y que fuimos para allá, fuimos tres veces juntos. Y la primera vez nos sucedió esto, simplemente entramos y los saludaron y demás. Pero te comento esto por lo que viene después, la segunda vez. Y me lo dicen con todo el respeto y me dicen, hasta aquí puedes entender tú. Yo entendía como que estábamos hablando en español todos. Y en ese momento me dicen, hasta aquí puedes entender. Lo demás ya no te corresponde a ti. Y empiezan a hablar una cosa muy extraña. Y en ese momento dije, ¿a qué no hablaba en español? Entonces, pero te digo, fue de una manera muy respetuosa. Yo entendí que ya no me correspondía esa información. Inclusive me dieron la opción de poder salir y como tener un guía que me pudiera acompañar. Y pues bueno, ya no escuché la siguiente parte, pero sí tienen un idioma distinto, aunque tienen la capacidad de adecuarse al idioma que nosotros hablemos. Pues me queda claro que español y inglés los dominan bastante bien. ¿Estamos hablando de lenguaje hablado o telepático? Era mayormente telepático, aunque cuando me dicen, hasta aquí te corresponde saber, comienzan a hablar con palabras. ¿Qué tipo de relación tienen con otras formas de vida en el universo? Los andromedanos, claro. Ellos conforman, más bien forman parte de la confederación galáctica, por lo cual me queda claro que comunicación con otras razas tienen, con otras civilizaciones. Por ahí me ha tocado verlos en otros lugares, en otros momentos, aquí en la Tierra. Entonces, esa parte también me queda claro que trabajo están haciendo aquí en la Tierra, que también están siendo apoyo para nosotros en este momento de tanto movimiento energético. Y hay un el momento donde les comentaba que estábamos en la mesa. Habían muchos seres de muchos lados. Mi comprensión es que ellos están intentando de alguna manera llevar la unificación entre las diferentes razas de una manera mucho más mucho más estrecha. Realmente haciéndose presentes y dejando que otros muchos seres vayamos a convivir con ellos para generar esta esta unión entre nosotros, compartiéndonos información. Te digo, de la manera más humilde, solicitando que también nosotros compartamos con ellos algo tan simple como la energía. entonces me parece que que ahora ellos comienzan a ser como este punto de unión o de reunión entre entre muchas razas. ¿Tienen algún tipo de religión o sistema espiritual? Esta parte espiritual que te comentaba que lleva la emperatriz no es como una religión como tal sino más bien una serie de prácticas espirituales donde justamente lo que platicabas hacen esta comunicación no solamente entre ellos de forma telepática o con otros seres sino también con con el planeta al cual comprenden como un ser viviente y con bueno las diferentes partes o energías que comprenden a ese planeta entonces realmente trabajan la base de su espiritual es el amor o sea yo los veo como seres completamente amorosos completamente respetuosos y me parece que de ahí parte todo lo demás que llevan a cabo en la parte espiritual comprendiendo que son parte de algo mayor pero que también el todo de alguna manera vive en ellos ¿Cómo se desarrollan y evolucionan? No sé en qué momento realmente de la evolución de la sociedad de estar al día de hoy eso no lo conozco lo que comprendo es que llevan mucho tiempo ellos en en el universo y que sí sí que lo que alcanzo a percibir de ellos es que cada vez han ido integrando más estos equilibrios como naturaleza tecnología o ingeniería por llamarlo de alguna manera la parte política con la parte espiritual o sea esto yo entiendo que sí ha sido un ir encontrando esta combinación no sé si de principio eran más tecnológicos o más espirituales pero sí que me parece que han ido integrando estas dualidades por decirlo de alguna manera para generar un como un todo más armónico que puede hacer que convivan ambas partes en muchas situaciones ¿Qué tipo de problemas ambientales o sociales enfrentan los seres de Andrómeda? Fíjate que al día de hoy lo que yo he alcanzado a ver probablemente por eso no me dejaron escuchar los demás no lo sé pero lo que yo veo ahorita es súper armónico claro que yo soy una turista entonces probablemente no me dejan adentrar en otras cosas pero lo que se ve ahorita es un espacio muy feliz muy equilibrado y con una naturaleza maravillosa eso es lo que alcanzo a ver pero si llego a saber algo más se los cuento pero ahorita no me han dejado ver nada más ¿Qué te enseñaron los seres andromedanos sobre la vida y el universo? bien la aportación creo que más grande es que todos necesitamos de todos que más allá de considerarnos una raza de menor o mayor escala que tendemos a hacer mucho eso realmente somos somos parte necesaria pero también requerimos de los demás y el aperturarnos a recibir ayuda y el estar dispuestos a darla a quien pensamos que a lo mejor es mucho más superior a nosotros creo que es algo de las cosas más importantes que me han dejado y que me han marcado sobre todo esta técnica a la que hablábamos algo tan sencillo como te explico cómo sentirte mejor o el ven y por favor compártenos de tu energía y no solamente a nosotros sino a nuestro planeta para generar esta unificación o unión de energías trasladar energías de la tierra al drógeno etcétera creo que es de las cosas más importantes el entender que hoy Mariano tú me estás brindando la mano y me estás brindando el espacio para estar aquí pero el día de mañana no sé si de alguna manera yo pueda retribuir o tú me puedas requerir y yo estar abierta también para entender que somos me explico como parte de un sistema todos y que no estamos separados ¿crees que podríamos establecer algún tipo de contacto o colaboración con los seres andromedanos a nivel humanidad me refiero? yo estoy 100% segura que sí ahora que los he visto intervenir en la tierra y que más personas me hablan de ellos cada vez que tenemos reuniones con personas que meditan sin muchos de ellos no han visto mis entrevistas y de pronto me dicen ay es que vi un ser justo ayer me pasaba con una chica de Merida es que estaba meditando y de pronto vi un ser igualito a los de Avatar y me empecé a reír y le dije esos son los andromedanos entonces sí sí que sé que están tratando de contactar a más personas y que están tratando de apoyar y ayudar más en estos momentos que estamos pasando en la humanidad tan interesantes ¿piensas que hay alguna posibilidad de que los seres de Andrómeda vengan a visitarnos en el futuro? yo creo que ya nos han estado visitando sin embargo yo creo que falta que estemos listos para sabes como para perder el no perder el punto de por qué están aquí porque muy probablemente lo primero que pasaría es si vemos un ser así en medio de la calle todo el mundo o le va a querer sacar fotos o lo van a querer agarrar para hacer experimentos o lo van a querer llevar a a platicar con Oprah o algo por el estilo y perderíamos el punto de por qué realmente están aquí entonces creo que lo han hecho de una manera mucho más sutil para que bien a través de meditaciones bien a través de sanaciones bien a través de viajes astrales es como se han hecho presentes pero me parece que ya llevan mucho rato compartiendo y conviviendo con nosotros los andromedanos saben lo que va a suceder en la tierra me parece que sí y que es por esto que cada vez se hacen más presentes creo algo que no es que ellos me lo hayan dicho pero creo firmemente que cada día vamos construyendo ese futuro y que a pesar de que conocemos a tantas personas que dicen que vienen de ciertos futuros en el 2030 2040 50 creo que la decisión que tomamos cada día cambia ese futuro y creo que el punto que de porque ellos no están como haciendo presente esto de las cosas van a suceder así creo que más bien es como tendiéndonos la mano para que nosotros vayamos tomando esas decisiones para forjar ese futuro y me parece que lo podemos hacer de maneras diferentes de maneras mucho más sabias y tomándonos de la mano de estos mensajes que ellos nos pueden dar creo que va a ser un lindo trabajo en equipo te mencionaron los seres de andrómeda algún evento futuro específico relacionado a la tierra creo que lo más que pudiera decir es que la tierra está en transición vamos a continuar viendo muchos cambios muchos ya los estamos experimentando de manera personal y creo que lo más importante es trabajar mucho en nosotros mismos envolvernos cada uno de nosotros se oye como muy muy a menudo el decir la mejor versión de nosotros pero creo que esa es la parte más importante y no solamente la mejor versión de nosotros de forma individual sino la mejor versión de nosotros para y con nosotros ¿Tienen los seres de andrómeda conocimientos o tecnología para predecir eventos futuros en otros planetas? sí comprendiendo que el tiempo o la temporalidad es algo muy subjetivo que pasa distinto en cada planeta y en cada plano etéreo en cada dimensión también podemos entender que pasado presente y futuro siempre están conviviendo y que con la capacidad espiritual que ellos tienen sí que han viajado a los futuros que hasta el día de hoy hemos forjado ¿En qué forma si es que lo hicieron te informaron los seres de andrómeda sobre el futuro de la tierra? cuando estábamos en esta reunión donde acompañé a esta persona de España en estas partes había un libro este libro es un libro como muy sagrado que me dejaban interpretar algunas partes y lo demás no lo podía yo comprender dentro del libro y dentro de las reuniones la parte importante que me ha sido comunicada es que la evolución y el cambio que vamos a ver es es inminente es algo que no va a dar marcha atrás y que no se puede frenar la tierra va a evolucionar a cambiar de una manera importante para poder llegar a una vibración mayor junto con todos los que vivimos aquí y esta transición es importante que nos vayamos preparando para ella de una manera mucho más abierta a entender que no todo lo que existe es lo que podemos tocar y medir sino que existe mucho más y que vamos a estar dentro de los próximos meses y años observando cambios muy importantes y que va a ser vital para nosotros y para nuestra transición el poder empezar a abrirnos a todo lo demás para que nosotros podamos ir junto con la tierra a esta transición de otra forma va a ser muy difícil para muchos poderse sintonizar a las nuevas realidades a las nuevas convivencias con otros seres a las nuevas sensaciones corpóreas que van a ver están pasando muchas Mariano y estamos empezando a ver cambios en la forma del tiempo en la forma de los espacios estamos empezando a cada vez más y más personas me escriben y me dicen es que solamente puedo hablar contigo porque los demás pensarían que estoy loca o loco y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta que la mayoría de nosotros estamos experimentando cosas o si no la mayoría muchos y que viene más viene mucho más de ello te referís a que el ser humano va a empezar a ver y a percibir cosas que antes no lo hacía sí totalmente justo lo que hablábamos por ejemplo esto que comentabas de si los andromedanos van a venir así como otras muchas razas que están aquí que prefieren no manifestarse físicamente bueno que ahora lo vamos a poder ver hay personas que de repente me escriben me dicen no entiendo cómo estaba en un piso treinta y tantos de un edificio y un segundo después se abre la puerta yo estoy en el piso uno o personas que me dicen iba de un lugar a otro que me tardo normalmente dos horas en ir y había mucho tráfico yo llegué en 30 minutos este tipo de cosas que cada vez nos están sucediendo más justo personas que dicen he visto esto o ahora percibo lo otro o vibro o siento que mi casa vibra o todas estas cosas son sensaciones de cuestiones que vamos a poder empezar a a observar más de y a poder convivir más con pero necesitamos estar listos ¿Tienen los seres de Andrómeda algún plan o medida para actuar ante el evento futuro en la Tierra? me parece que muchas personas ya han comentado acerca de las naves yo no estoy segura que sea la única manera en la que los humanos vamos a cambiar de dimensión o densidad a través de naves pero sí que últimamente veo muchas muchas naves y no sé decirte si sea a través de las naves biosfera que van a estar presentes ellos o si sea de una forma mucho más espiritual para ayudarnos a integrarnos al cambio de la Tierra honestamente no lo sé Mariano pero cualquiera de los dos me parece viable cuál es la opinión de los andromedanos sobre el evento futuro en la Tierra creo que de alguna manera hay mucha felicidad y mucha expectativa puesto que la Tierra de alguna manera se ha mantenido como aislada de alguna forma de la convivencia y del movimiento con los demás seres desde hace mucho tiempo entonces creo que hay una así lo siento como una gran sensación de felicidad en el que nuevamente tomemos nuestro lugar que hace mucho tiempo no lo hacemos esa es lo que me ha sido manifestado esta emoción de volver a ver al al humano terrestre tomar el lugar que le corresponde en el universo los seres de Andrómeda te dieron alguna información o sugerencia para que nosotros podamos prepararnos para este evento en la Tierra la unificación entre nosotros es vital la nuestra capacidad y esto es importantísimo nuestra capacidad de encender este órgano llamado corazón y realmente utilizarlo y cuando te digo realmente utilizarlo con toda humildad te digo Mariano no sé hasta qué punto se refieren me queda claro que el corazón es mucho más de lo que creemos que es que tiene una potencia brutal en cuestiones energéticas capaces de pues bueno se ha demostrado que durante el Super Bowl como hay tantas personas viéndolo al cambiar el estado emocional esta sensación en el corazón hay cambios importantes vibratorios en el planeta entonces no de verdad te lo digo no sé hasta dónde pueda llegar este órgano qué capacidades tenga para para poder unificar y realmente ayudarnos a hacer esta transición pero el primer mensaje y el más importante es amen y utilicen el corazón unifíquense ¿piensas que los seres de Andrómeda podrían tener algún tipo de responsabilidad o intervención en el evento futuro en la tierra? A ciencia cierta la responsabilidad de ellos no lo he sabido pero lo he escuchado de otras personas y creo que si de alguna manera se pudieran sentir responsables y que vayan a intervenir definitivamente de eso si no me queda la menor duda ¿te explicaron cómo sería esa intervención? No no he tenido esa explicación lo que te comentaba es últimamente de principios de diciembre para acá lo que veo todo el tiempo y las personas con las que trabajo en el grupo de conciencia todas hemos manifestado visualizar naves ya sea que nosotros estamos por fuera viendo naves o que estamos dentro de naves espaciales y esto me parece ninguna coincidencia estamos hablando de mucha gente como para que todos estemos observando lo mismo y ya que los que más me han contactado han sido los andromedanos sí que tengo un alto grado de seguridad que una parte sí tiene que ver con la intervención de naves y por último ¿tienes alguna idea de cómo los seres de andrómeda se mantienen informados o conocen sobre eventos futuros de distintas partes del universo? como te comentaba la información del futuro inclusive para nosotros está disponible realmente es una cuestión de estar abiertos y conectar con ese punto así como podemos conectar con el pasado podemos conectar con el futuro y ellos teniendo esta capacidad de apertura mucho más grande y este desarrollo espiritual estoy muy segura que es a través de estas prácticas espirituales que lo pueden hacer perfecto pues Wendy muchas gracias por responder a todas estas preguntas no sé si querés agregar algo más de todo lo que has hablado o te he preguntado solo me gustaría cerrar un poco con lo que estábamos diciendo de la importancia de unificarnos unirnos como como raza y de aperturarnos al entendimiento de que no estamos solos eso es una la cosa como más tonta sé que tú escuchas y tus seguidores son personas mucho más abiertas y mucho más cultas pero no está de más mencionarlo que no estamos solos y que nos están tendiendo la mano pero es importante entender que el trabajo y la labor más grande viene de nosotros no no hay nadie que venga como tal a rescatarnos vienen a ayudarnos y no es lo mismo no es lo mismo que alguien te tienda la mano y que tú hagas tu parte a que queramos que alguien venga y haga todo por nosotros entonces la parte más importante viene en nosotros de manera personal trabajada todos los días en nosotros en ser seres mucho más amorosos y abiertos y segunda en unirnos mucho más con todos los demás perfecto pues muchísimas gracias wendy todos los contactos todas las formas de contacto con wendy van a estar como siempre en la descripción del video y ahora sí wendy desde acá desde la isla de tenerife te mando un abrazo muy grande gracias igualmente mariano y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa